Estamos iluminando la autopista regional del centro, desde el kilómetro cero hasta el túnel La Cabrera, conjuntamente con el CENIATO. Con la intención de unificar las iluminarias de un solo bateaje y que nuestra población que transita por esta autopista tenga una mejor calidad de iluminación. Ahora en adelante vamos a tener una mejor calidad de servicio para la comunidad. Con todos los compañeros estamos activos y comprometidos en esta jornada.